Yo, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De Cañandonga pa' aquí, Cañandonga pa' allá. ¡Atrevío! Oye, Cañandonga. Yo, este Cali Flow Latino, representando a Babi, representando a Cali Coloca. Hágale, hágale la ronca, tú pices el bailar ritmo de la conga, le dice al DJ que la ponga, de esta canción que se llama Cañandonga. Mira, Cañandonga le dicen que hay andonga, porque baila al ritmo de la conga. Le gusta vestir a la moda, y le queda bien todo lo que se ponga. Se acerca el DJ Junkie, pide el salsa Chonky, una canción de Kelly Flow Sosky, da la ronca al guardia si le gusta bailar, con el rapa pam pam. Se acerca el DJ Junkie, pide el salsa Chonky, una canción de Kelly Flow Sosky, da la ronca al guardia si le gusta bailar, con el rapa pam pam. Hágale, hágale la ronca, que baila al ritmo de la conga, le dice al DJ que la ponga, de esta canción que se llama Cañandonga. Hágale, hágale la ronca, que baila al ritmo de la conga, le dice al DJ que la ponga, de esta canción que se llama Cañandonga. Ayer lo vi caminando por la calle, yo por la ventana, muy pendiente al detalle, como caminaje, con la pintaje, estaba contento contemplando el paisaje. Toma, Cañandonga se metió, se metió, la ronca la prendió, la pista bailándola llenó, haciendo visaje en esta canción. Cañandonga se metió, la ronca la prendió, la pista bailándola llenó, haciendo visaje en esta canción. Cañandonga, camina pa' la trombella. Este viejo es tan gracioso, tan hábil y parrandero. Dice que el tiempo en España le da robando el que su coche va. Ay, caramba, ay, caramba, ay, caramba. Y que no me apaguen la música, caramba, yo quiero seguir bailando. Ay, caramba, tú quieres saber cómo es que se baila Cañandonga. Así, bra, cucu, bra, cucu, bra, cucu, bra, cucu, bra, cucu, bra. Esto está muy rico, representando a Cali y Colombia. Esto es una bomba explosiva Y en cualquier momento, pum, pa' arriba Melealo, melealo, melealo Melealo, melealo, melealo Melealo, melealo, melealo Melealo, melealo, melealo Oye, somos los reyes de la salsa, chocos, papi Esto es Cali Flow Latino Esta es la unión de la jodidera Esta es la unión de la jodidera Melealo, 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 melealo Ah, 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 ah Para producción El número uno, dos